Yo soy el huevo y soy alcohólico. ¡Adelante! Antes que nada, este... Darle gracias a Dios que me permite estar sin bebé y sin drogarme. Y este... Ya hasta me da miedo venir a Toluca. ¡Vale! Está bien culiado. Vamos a un bien agresivo, los hijos de su puta. Dicen que los del DEF estamos verguiados. Los del DEF son la banda. Chetalita, cheliborio. Precisamente ayer, Pato, en mi grupo, fincha, junta chida, bonita. Le digo a la banda, tengo un pinche mal augurio de mañana. Tengo un mal augurio. Yo no sé si me van a terapiar a mí, a otro pendejo, no, si va a valer verga, pero tengo un pinche presentimiento. Y gracias a Dios, este, no, me cuida un chingo el jefe, güey. Y les dije, no, me van a volar, mi puta madre. Ya ves que les cae re bien, huevo, a todos. Y está chinguda la junta. Ustedes piensan que se revisa toda madre y que cierra. Ya no dejan nada. Ya que interapeo. Ya no dejaron nada. No la perdí, güey. Jota, me voy a... A ver, está un pinche... Una participación, pero... Realmente, este... Pues es el pinche resultado, güey. Pues a mí me lo dijeron, cúrese en su grupo, güey. Un güey que anda bien curado y bien trabajado su pedo, su historial, queda catariciado en su grupo. O sea, un güey que se mete a su trabajo, a su pedo, en su grupo, en su intimidad. O sea, si tú no te puedes curar en tu grupo, si tú no puedes llorar en tu grupo, si tú no puedes hablar la neta en tu grupo, no es tu grupo. Chile. Y a mí me ha estado a través... Me ha estado explotando el chocho a través de que la vida constantemente te está recordando tu pasado y constantemente hay putazos, hay cosas que están ahí guardadas y que son callos y que son chicharitos y que es el huesito que está atorado que en una pinche junta a veces tiene que salir. Y ayer les platicaba... Encontré un pinche Instagram que tenía de año y lo desbloqueé y empezaron a salir fotos de mi chavo. Ya tiene 17 años y que trueno con una en especial. Con una en especial. Porque una fotografía es como un pinche momento así encapsulado. Y una fotografía ahorita la que te tomes puede ser la última y puede... y puede resultar para alguien en un tiempo determinado muy importante. Y el liderazgo está culero porque el liderazgo es solitario. El liderazgo está solo, ¿eh? No, todos andan a toda madre. Uno aquí en la tribuna y tú ligando por el WhatsApp bien ver... Le digo a mi banda de Díaz Mirón a ratos hijos de su puta madre me van a traer como al Papa Juan Pablo la curia, ¿no? Y me van a montar súbase al papamóvil y diga pendejadas y miente, madre y quítese la camisa y todos así los de la curia abajo. Y que diga morenita linda y yo a la verga ya todo maquillado así me quieren traer. No, chinguen a su madre. Yo por eso relego, 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 relego. Yo no soy pendejo yo comparto el liderazgo. Al Víctor como a pan y verga. Ahora el hijo de su puta madre y ponga esto y vaya y esté, güey. Y es su grupo cuando me conviene es su grupo. Cuando no es el mío chingue su madre. Se esmejado, culero. Miren qué verga. Ese quiere subir a las barbas hijo de su puta madre. Otra vez me robó el show te lo va a arrebatar la corona. Mira qué verga pinche viejo panzón, payaso quitándose la camisa le va a dar un aire, culero. Por eso luego le anda doliendo la asiática la japonesa hijo de su puta madre. ¿Qué cumpleaños es el pato? Le digo hijo de su puta madre va a unos 15 años quiere ser la quinceañera. Va a una boda quiere ser no la no no el novio la novia. Va a un cumpleaños quiere ser el pato. viejo protagonista pero se siente chingón yo les agradezco al chile de huevos de huevos de huevos yo no traigo pus no traigo pus yo he trabajado mi pedo yo he llorado en las tribunas he trabajado como historial le he bajado de huevos no me puedo pelear con este señor este wey siempre me enseñó que el de más tiempo es el que se le aplica todos los años me decía el de más tiempo le tiene que bajar de huevos y ahora que estuvimos separados pregúntame si me hablaba le tuve que mandar un mensaje yo unos ojitos y él me mandó sus cejitas que ya te las cortaste crees y el pinche alcohólico de vez en cuando tiene que bajarle de huevos bájale de huevos bájale al fundamento regresa a lo principal en el grupo me decía la banda malintencionada me decían no menciones a ese wey no lo menciones pa que lo mencionas eh siempre lo va a mencionar es parte de mi historia es parte de mi vida le he bajado de huevos ya no odio a Toluca ya no ya perdonen hijos de su puta madre porque a veces dices las cosas a broma pero si repercute wey Toluquita la hermosa ahora es Toluquita la hermosa la hermosa la hermosa Dios bendiga que chulo que chulo Toluca pero si algo les agradezco esta noche banda escuché la junta con atención a mi me gustan las juntas yo me siento y escucho yo no estoy mamando la verga eh ni en mi grupo porque la hermosa porque la pinche fuerza de un pinche ejército de un grupo la pinche fuerza la pinche fuerza empieza por el más débil por lo más débil nunca te sientas más que nadie y yo he aprendido esa chingadera el más débil de mi grupo el más débil de mi grupo yo no tengo que cuidar y proteger porque por ahí se rompe a la verga a mi no me preocupa el Víctor el Chaga pinches güeyes peludos y berijones mañosos a mi me preocupa este güey a mi me preocupa un nuevo me preocupa cuidar la integridad de mi banda pero tienes que aprender a través de la experiencia ahora en el aniversario si yo he querido hacer las paces yo he querido invitar a los liberales si para que se para que rectifiquen su camino pinche movimiento era hermoso cuando yo lo conocí era hermoso era un pinche movimiento donde podías llegar con tu familia con tu esposa y había terapia chingona viejos de antaño como el fray de esos pinches viejos que ya no hay como el garfio y el líder de Acapulco le pega a un güey que lo bajo a la verga es válido bájate a la verga tronó bien culero y ese es el servicio más culero cuando tu pinche instinto te brota te nace y es tu banda haga lo que hagas equivoquenlo como se equivoque es tu banda como en la película de Troya que ya tengo a mi vieja hasta la madre ya nomás quiero ver Troya y este y Gladiador porque yo me siento me siento este Maximus y me clavo en la pinche película y me clavo y me imagino y la voy así y está chingona la escena donde donde se va a arribar el hermano de Léctor a mi me late más el personaje de Léctor que de Laquiles de Laquiles pinche vato arrogante pinche vato valeverga y Léctor con su mujer centrado está haciéndole el paro al rebelde de su hermano y me late esa pinche escena donde se va a aventar un tiro con un pinche guerrero de adeveras y ese güey no mames ni aguantaba la espada güey y pinche escena así poca madre cuando le está rajando su madre y se para y gateando este se le agarra a los pies de su carnal y se le acerca al puto ese y le habla de honor y le habla de gloria y le dice un pinche guerrero y le dice a la banda ahí está ahí está ese es el güey y le dice a la putilla esa no y pinche escena bien verga cuando lo mata el Héctor y le dice es mi hermano chingas a tu madre y a veces así debe de ser así alguien debe de sacar la casta era cuando a mi me temblaba el culo para subir una tribuna este güey me defendía cuando me terapiaba en los 24 horas este güey sacaba la casta y es un pinche orgullo para mi decir que yo yo siempre lo he dicho yo nací en Toluca yo fundí aquí en estas pinches calles en Infonaví San Francisco a mi una vez me berguearon en Chegaray sabes quien me hizo el paro el diablo el cometid que Dios lo bendiga donde quiera que esté ese güey le salto cuando me estaban bergueando como tres culeros y se quitó los aretes porque no me querían dejar unos putos de Metepec los gemelos yo le aventé yo le aventé al gemelo al juez yo le aventé una pinche mamada de los helados Holanda que le pegó aquí cerquita de la yugular y por esa mamada valió verga y un día me topan en Infona me chingaron las costillas y el cometid déjenlo está más morro que ustedes el diablo le dicen ya está huevudo el hijo de su puta madre se siente muy verga porque dice que viene del distrito ah no putos y es que se empieza a quitar los aretes ah no hijos de su puta madre y que me dejan mira tuvieron que ir por mí a levantarme por eso a mí Toluca para mí Toluca es un pinche reto padrino y ponerme cuentas con mi calle yo aquí viví aquí 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 viví con este güey cuando me fue a rescatar que me corrieron de mi pinche caja de huevo el calvario decía la pinche caja y empezamos ahí me dijo búscate tu tu pinche para tu gran guardarropa que traes hijo de y ahí estaba un pinche nido de ratas no ha cambiado mucho y nos daban miedo pinche ratas se ponían al pedo güey luego yo llegaba de la chamba yo trabajé en dormimundo llegaba de mi chambita con mi torta y la ponía en una sillita y me acostaba dijo ahorita me chingo mi tortita cuando ya me daba ya no estaba no las de su puta madre pasadas de veras y a bañarme a mentaditas de madre en ese bañito a mentaditas de madre con mi culito yo no me sabía bañar así yo soy citadino yo vengo de la ciudad yo no la padecí yo tuve una infancia poca madre yo me caí me descalabré me caí de un pinche segundo piso por eso camino así como patito jugué y ahora que somos raperos me dice el castorcito vamos a escribir una canción de nuestra infancia triste le digo infancia triste la tuya hijo la chupota madre yo tuve una infancia toda madre yo sabes cuando empecé a fondear cuando llegué con ustedes cuando me llevaron allá a San Juan de las Huertas arriba en el kiosco ahí había un pinche caminito y me llevaron a escribir cuando empecé a conocer toda esa chingadera y me siguen haciendo daño putos ahorita que ya se iban a pelear y reviví así el pinche pedo pótense a la verga me van a volver a ser alcohólico y me he quedado y algo bonito que les agradezco el día de hoy al chile de huevos el respeto que que me regalan al chile que a veces siento que no lo merezco pero a veces pienso que hemos hecho algo importante para la banda mi intención no es lastimarlos haciendo cosas mucha mucha banda andaba bien imputada pero ya pasaron cuatro años ya se disipó el pedo yo le he dicho a mi banda el grito de guerra de chinguen a su madre los viejitos y y pinches cuadros amarillentos eso ya lo dijimos el primer año ya es mirón ha madurado y aparte estamos envejeciendo yo 35 ya dentro de poco chinguazo mal tengo que hacerme los aliados a los viejos ya hoy voy a los tradiciones hoy que chingón ahora que tuvimos al garfio ahí de pinche lo tuvimos de huésped y pinche viejo era pinche viejo chulada al hijo de su puta madre no me quería yo ir a mi casa quería estar con él tenía ganas de decirle a mi mujer vete a dormir quiero platicar con el viejo quiero quiero chuparle todo lo que sabe quiero quiero sentir verle sus pinches ojos como le brillaban al hijo de su puta madre y verme reflejado y decir cuando yo sea un pinche viejo mi máximo sueño no es el dinero no es tener bienes materiales eso no es lo importante para mi a mi mis abuelos ya me dejaron una herencia mi papá tiene una casa aquí en Toluca para quien creen que va a ser chagüevo eh para mi hermana pinche casa maldita ahí en casas feo ahí en san pedro vamos a la verga sabes cual es mi pinche sueño yo quiero ser quiero ser un veterano quiero ser un pinche viejito loco loconchón dejarme la barba así lo más grandota que se pueda canosa y llegar a los grupos y chinguen a su madre y agarrar los abastonazos y terapiar a los jóvenes y si no se puede aventarle el pinche la pinche mandíbula entera chinga a su madre con el labecito y ya que que en vez de cafetero hay una pinche enfermera que nos esté chicando que nos esté bombeando y una pinche repisa donde tengamos las pastillas así seleccionadas por colores pues la de las 7 la de las 8 la de las 9 pues que chingón y yo le digo a mi banda no te gustaría envejecer a nuestro lado porque ahorita se dieron cuenta un wey que está fuera de la jugada le sentona bien culero en estas juntas ya no ahora que de las ondas que por el culo que dice no mames ya pinche viejo ya wey no mames mejor dinos donde le robaste el pinche suétera ludovico yo les agradezco ese pedo al chile a mi me ha ido chido no hay pedo de nada ni de aquí de lo que pasó y no hay pedo son experiencias wey y la vida te enseña sacando paros me decía el davisito nunca saque paros porque va a sacar un parado puto todo pasó le hicimos el paro nos enemistamos si y se fue el hijo de su puta madre ahora anda hablando de nosotros no ahora ya anda el de verguero pero mira usted cállese observe y a usted le vale verga aquí el que las deba que la paga el que las deba que la pague muchos muchos al chaca debe a todos y yo le he dicho paga yo no voy a pagar por ti no donde se lo tope déle verga está chida tu terapia está chida así debe de ser limpia con cis sin espuma hay que llegar lleguemos a la que encontremos la rabia sin llegar a la espuma hijo de su puta madre así una pinche terapia limpia bonita sin que no se vea el pinche dolo que no se vea que te vas al pinche espíritu así chingón poca madre para arriba y para abajo para arriba y para abajo cuando se necesite darle verga a un güey dale verga y cuando se necesite darle amor dale amor yo tenía la necesidad güey ayer de venir a verte he tenido la necesidad pero no en una terapia no en una junta de venir a chingarnos un chesco como lo hacíamos una pinche hamburguesa en la pinche banqueta todavía me acuerdo culero cuando me llevaste a la pinche convención de Guadalajara que nos hospedaron en un hotel bien culero y que había una pinche cucarachota así grandota revolcándose así moribunda y salgo y le digo al pato que estaba echado mi hijo que paso hay una cucarachota ahí se está muriendo güey y dice no hay reflejo no este me traía pan y verga pan y verga yo tenía una máscara del Wagner y cuando subíamos a dar unas gracias me la ponía subía a tribuna y me la ponía y decía yo soy como el Wagner en mi casa y con mi gente se me respeta y hasta le hacía así y cuando me mandaron a la vera la que paso por mi con mi caja de huevo lo primero que sacó el hijo de su puta madre fue la del Wagner y dice pues no que usted lo respeta en su casa y con su gente y su puta madre y ayer estaba recordando esa parte cuando llegaba borracho al grupo cuando me metía borracho al vuelo con mis lentes no encontraba y lo que debe de tener un pinche era un pinche alcohólico agradecido ya para terminar a cenar los pinches tacos de rata deshebrada me cae de madre un pinche alcohólico agradecido se denota y da fruto tú ya no tienes que pelear tú ya no tienes que pelear ni justificar tu liderazgo tú crees que yo yo no me tengo que defender a mi me tiran pero sabes que aprendí que en el servicio vas a ser vituperado te van a escupir va a haber gente que te va a escupir en la cara te va a cachetear va a haber gente que tu servicio lo va a minimizar va a haber gente acostúmbrate porque ese es el pinche servicio está culero ¿a poco crees que yo? ¿a poco crees que yo? me gusta güey ser el huevo está de la verga pero mira ya llevo cuatro añitos y me he curtido en la vida en el servicio y en el interno tengo mi chambita ya no reniego de nada ayer como ayer el servicio de ayer ya pasó el día de hoy es otro servicio y estoy agradecido con este señor jamás me voy a pelear contigo cuanto jamás jamás en la vida estoy agradecido güey porque y siempre lo voy a estar en contra de todo y de todos a mi me vale verga porque eso es lo que me ha salvado y eso es lo que me ha mantenido tocar el fundamento porque muchos culeros ya se les olvida quién los ayudó muchos culeros dicen este tienen un padrino famoso y ese güey es mi padrino el Pipos es mi padrino y el Pipos ni lo conoce no güey el día de hoy estas son mis raíces son mis orígenes y regresar aquí me pone de poca madre yo te traje un obsequio pato este te traje te iba a traer una camisa pero no te quedan güey ya embarniciste embarniciste y te quiero dar este un regalo yo como 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 te podría pagar todo lo que hiciste por mi pinche incógnita como te podría pagar y sabes como no bebiendo y no drogando no porque habría un grupo que que pegó de pinche panzazo yo no yo no me baso en el Dias ni no yo soy un alcohólico y yo sé que si voy con el Baez que si voy al vuelo que si voy al Chicahualco yo sé que si voy a esos grupos ahí me voy a poner bien con un café y una pinche metada de madre yo no me jacto del Dias Miró porque todo lo que sube baja y el día que se acabe el aplauso la fama la farándula ese día vamos a ver de que estamos hechos no en la no en la adversidad es donde se ve donde se palpa no pues en el aplauso cualquiera en el reflector cualquiera en las carteleras cualquiera no pues el huevo se siente bien pero a ver hijo de su puta madre cuando la pida le empiece a apretar la cuña ahí vamos a ver hijo de su puta madre de que esta hecho cuando empiece a crecer cuando la vida lo empiece a alcanzar cuando su pinche sentimiento de que fue un mal padre hijo de su puta madre empiece a rondar por su cabeza y empiece a necesitar y ver a su hijo y ver como creció y ver como que es lo que le gusta cuando se acaba el reflector la luz y cuando llegas a tu cuarto y cuando como dijo Héctor Labor nadie pregunta como me siento putos nadie me dice que si estoy bien nada mas me dicen te vimos aquí te vimos allá ay el huevo el padrino que el padrino me diga chinguen a su madre soy humano también siento la verga también lloro también me duermo en posición fetal también quiero beber hijo de su puta madre pero que bueno que la pinche maldita necesidad y le dijeron a Pablo de Tarso puse en tu pinche piel un pinche aguijón para que te esté recordando hijo de tu puta madre y no te subleves y mientras nos vaya de la verga está chido porque el día que te vaya bien chingates a tu madre que chido que tengas problemas emocionales que chido que te manden a la verga que chido que no se te den ni madres que chido que te corran del trabajo que chido que se fuguen del anexo que chido que te muerdan que chingón que te traicionen que chingón que tengas pedos que chingón que sientas el abandono porque estás a punto del momento de llegar al momento más sublime de tu vida estás a punto de conocer la verdadera libertad y un güey libre se le nota es un güey libre no se anda con mamadas un güey libre no se mueve si hablan bien o si hablan mal se mantiene yo sé que muchos me quieren sé que muchos no me quieren pero yo agradezco las dos partes y el día de hoy yo estoy de poca madre vamos a hacer la unidad güey ya lo de ayer ya va ya ni el rojo es importante lo mencionan un chingo no qué vamos a hacer mañana cómo vamos a mantener la unidad aunque nos caigamos en la verga aunque nos caigamos en la verga debemos de mantener esa madre aunque nos caigamos en la verga aunque no tengamos opiniones iguales aunque aunque tengamos pensamientos distintos nos necesitamos güey nos necesitamos hijo de su puta madre porque tú no sabes mira güey tú no sabes el día de mañana la vida es una ruleta el que hoy ríe güey mañana está de puto el que viene y nos presume a su familia mañana se queda sin nada el que viene y nos presume su dinero mañana está en la ruina tú no sabes si el día de mañana vienes y nos tocas la puerta güey mejor bajo las patas yo he conocido el poder dinero no tengo pero qué crees en alcohólicos anónimos el dinero no sirve tu dinero nomás va a servir para el servicio pero aquí fluye el poder y el poder te corrompe pero lo más verga es cuando lo tienes y no y decides no usarlo güey no lo uses no desmadres esta noche es una fiesta espiritual este güey es padre de muchos aunque les pese y ahí está tu pago ahí está tu pago porque si fuiste como mi padre puto porque en mi momento más culero y tú me conociste tú me viste llorar tú me viste beber tú me viste berrear en una tribuna tú me veías que no podía tú me veías sonambulear yo aquí toda la toda la cloutier andaba caminando y quién sabe cómo llegaba este güey todavía no había gps y llegaba y abría la puertita y su estado de ánimo mijo de la verga quiero beber súbase ya se ya se no no cómo le caería una hamburguesita para toda madre y ahí en las hamburguesas tres cuatro cinco de la mañana y por lo que escucho sigues trabajando igual hijo de puta madre me pone bien el rodo me pone bien güey que la gente te diga y al chile mereces todos mis respetos pato al chile de huevos y siempre serás mi padrino hoy y hasta que nos cargue la verga y yo estoy bien agradecido contigo y siempre te voy a llevar en mis memorias y siempre voy a hablar de ti y te lo mereces te lo has ganado tienes tienes lo que yo no tengo tienes a tus hijas güey y te respeto porque no bebes güey yo te quiero decir que te amo un chingo gracias por todo lo que hiciste porque lo que haces por un alcohólico repercute mañana y al chile y al chile y al chile no fue planeado compadre yo tampoco sabía que era el hijo pregúntenle aquí todos los que me conocen de Toluca nadie daba un peso por mí yo fui un pinche multiapestoso recaído que los primeros cinco años güey me fui a beber saliendo del anexo me iba a beber bajando de la siena me iba a beber y nunca pude al chile y cuando cuando me regreso a la ciudad de México me decían te vas a morir vas a volver a beber allá se están drogando tus tíos y el único que creyó en mí fue este güey me dio la bendición y si no tienes la bendición de tu padrino no vas a pregúntate por qué no has hecho nada con tu grupo apenas le di la sugerencia a un güey que estaba atorado allá en mi grupo le digo ve a ponerte a cuentas con ese güey va a ponerte a cuentas con tu padrino porque yo a través de ponerme a cuentas con el pato yo el más beneficiado voy a ser yo ahorita que me vaya y que el día de mañana yo pueda venir aquí a chingar mi café y sin pedos de nada yo no tengo pedos con ninguno de ustedes chinga tu mato y que chingar güey ¿no? entonces yo el día de hoy este pues este güey me cachó y oye mis tíos me regalan cuatro o cinco años de sobriedad yo jamás lo esperé la neta yo estoy en otra etapa de mi vida este chingona este me gusta la terapia pero hay que saber cómo, dónde y cuándo ¿no? me gusta también el pinche pedo de se pone chingona chile la junta estuvo verga al chile de huevos estuvo chingona y no porque no seas el protagonista no va a pasar nada suelta nos ponemos a toda madre celamos tan amigos como siempre vamos a hacer la unidad vamos a fomentar la unidad se vienen tiempos de guerra otras están dando en su puta madre se vienen tiempos culeros ¿eh? y el día de hoy güey tenemos que ver que esta madre va más allá de todo el pedo ya no es el pedo de las pinches logotipos eso ya pasó de moda ya aprendimos a vivir entre nosotros cuarto y quinto paso veinticuatro ya no es ese pedo ya pasó ya entramos ya los grupos como estos grupos modernos ya estamos entrando ya tenemos un lugar ya estamos empezando a hacer eventos para nosotros la gente ya nos volteó a ver que vamos a hacer que vamos a hacer para esa gente para los nuevos que les vamos a brindar yo en mi grupo ya tengo algo que brindarles ya no soy el pinche güey nefasto de hace cuatro años que empecé rompiendo cuadros que empecé imitando hoy tengo una pinche perspectiva de lo que es el programa y hoy tengo una perspectiva de lo que es el amor y sé cómo trabajar con un hijo de su puta madre y sabes qué hoy yo no corro a nadie tengo el poder hoy sabes qué hago se lo dejo al grupo y le digo a mi banda si me caes en la verga a mí todavía la libras porque no pasa de que no nos saludemos y que lleguemos al grupo pero si le caes en la verga al grupo ya chingaste a tu madre te va a vomitar el grupo y pa' dónde te vas a ir pa' dónde y aparte estoy satisfecho con los cuatro años no sé si se dieron cuenta le bajé de huevos ya no como el año pasado cómo me fue no bien culer ya viste cómo la experiencia sirve ya viste cómo la experiencia sirve mira este año mira calladito el huevo anda bien calladito mira regresé a las mascaritas ya la bandera la mandas a chingar a su madre el pinche gracias a dios que el hitler que dibujamos en el grupo se parece al chapatín este chingón dije ya a ver bueno ya hasta estoy yendo con los cristianos otra vez porque regresa o sea la semilla que sembraron esos putos hace 17 años empieza a brincar el gusanito empieza a germinar y empiezo a buscar ese pedo espiritual y no no duden que en unos dos años anden de pastor anden predicando el evangelio con mi biblia de desodorante hijo de su puta madre y el día de hoy pues gracias a toda la banda chido banda vuelo a la libertad chido nos esperamos por allá vamos a hacer la unidad vamos a fomentar ese pedo este pato pues quiero hacerte entrega de este regalo carnal y este y agradeciéndote bueno por por todo lo vivido y que sigas este que sigas recibiendo a la banda como lo has hecho hasta el día de hoy y pues decirte que te quiero mucho aplausos 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 ya para cenar ¿verdad? si compañeros aplausos